Cuando estaba poniéndole el título al podcast de hoy me he acordado de aquella película de sexo, mentiras y cintas de vídeo. Realmente no tiene nada que ver porque el título del podcast es Contraseñas, git y dogfiles. Pero yo qué quieres que te diga. Esas asociaciones que hace el cerebro, la verdad es que son misteriosas para mí. Bueno, la cuestión es que esto de los dogfiles es algo que siempre levanta pasiones, por lo menos cuando lo publico en el podcast o cuando hago alguna entrada en el proyecto atarea.es. La cuestión es que además le debo al amigo Juan de Podcast Linux una aplicación en la que estoy trabajando muy poco a poco porque la verdad es que la quiero desarrollar completamente en Rust y estoy muy en los preliminares. Pero, ¿por qué te voy a hablar hoy de Contraseñas, git y dogfiles? Bueno, uno de los problemas que te vas a encontrar seguro cuando empieces con esto de los dogfiles es ¿y cómo guardo mis Contraseñas? Porque, claro, si lo que vas a hacer es subir todos tus dogfiles a un repositorio que va a ser público, evidentemente eso tiene un peligro, vamos, más peligro que un caramelo en la puerta de un colegio. Es que es así. Y entonces, ¿cómo lo haces? ¿Qué posibilidades tienes? Bueno, pues todo esto surge de una persona, serial killer, que como te comentaré en el episodio del podcast de hoy, en un correo me escribió para preguntarme cómo gestionaba yo todo esto de las Contraseñas. Y es algo que te quiero contar, algo que te quiero contar en este nuevo episodio del podcast para que, en el caso de que tú adoptes los dogfiles como una herramienta necesaria, pues sepas cómo gestionarlo o por lo menos tengas alternativas para hacerlo. Bueno, también puede ser que tú tengas alguna manera de hacerlo. Si es así, vamos, no dudes en comentarlo, que yo siempre estoy interesado en conocer nuevas metodologías. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 272, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VBS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast, se trata de contarte un poco cómo puedes gestionar esto de las Contraseñas y tus dogfiles. Lo primero, antes de nada, comentarte un poco lo de los dogfiles, porque a lo mejor es la primera vez que escuchas el podcast y no tienes ni idea qué es esto de los dogfiles. Bueno, en general, la mayoría de las aplicaciones que funcionan en Linux, o bueno, o una gran parte, guardan su archivo de configuración en el directorio .config con el nombre de la aplicación y, pues, hay un archivo. Que normalmente ese archivo es un archivo de texto plano, ya sea un JSON, ya sea un .ini, en fin, cualquier tipo de estas configuraciones. En fin, que al final son, más que nada, texto plano. No tienen nada más. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, pues, la ventaja de que la configuración venga en texto plano, en texto sin formato, es que lo puedes gestionar perfectamente utilizando Git. Con Git, esto es realmente sencillo. Si es un archivo de texto plano, un archivo que no tiene formato, es perfectamente gestionable mediante un control de versiones. De esta manera, siempre puedes volver atrás a una versión anterior de tu archivo de configuración para lo que sea. Esto, pues, básicamente se utiliza, pues, para aplicaciones como pueden ser Beam, como pueden ser, ¿qué te digo yo? Mood, como puede ser, por ejemplo, Kitty, con Beam, Beam ya lo he dicho, me he repetido. En fin, que hay muchísimas aplicaciones que pueden funcionar utilizando texto plano. En este caso, por ejemplo, también, ahora que estamos con el tutorial de Polybar, tienes ahí Polybar. Polybar se guarda en texto plano y, además, es ideal para eso. VSP-WM también se guarda en texto plano. En fin, que hay muchísimas aplicaciones que toda su configuración va ahí. ¿Qué sucede? Pues que aplicaciones como pueden ser Mood, además de guardar la configuración de este gestor de correo, también puedes guardar la contraseña. Claro, como te decía en la introducción del podcast, este es un problema, porque si guardas la configuración o si guardas en tu configuración la contraseña y luego la subes a un repositorio público, pues tienes el peligro de que alguien vea tu contraseña y la pueda utilizar. Claro, ¿cómo puedes hacer para evitarte este problema? ¿Cómo puedes solucionar esta cuestión? Y esto es precisamente lo que te quería comentar en el episodio del podcast de hoy y que, precisamente, pregunta CerealKiller. CerealKiller dice, y leo textualmente, Saludos. Lo primero, felicitarte por el excelente trabajo que haces. Muchas gracias. Dicho esto, vamos al turrón. Veo que hay mucha gente que publica sus topfiles en repositorios Git y siempre me he preguntado cómo hacen para no subir el archivo con contraseñas. Me explico. Para descargar mi correo utilizo Fetchmail y todas las contraseñas están en su correspondiente RC. Si subo el archivo tal y cual está, se quedarán expuestas y, obviamente, no es lo que deseo, ni aunque el repositorio esté en modo privado. Espera haberme explicado. Pues sí, perfectamente te has explicado y esto es un problema que ya tuvimos con algunos archivos de configuración en otra historia que no tiene nada que ver con esta, que, claro, lo subes a un repositorio, que aunque el repositorio esté dentro o sea un repositorio privado, pues lo puede ver cualquier persona. En el caso de repositorios privados, aunque tú lo subas cifrado, pues a mí, o sea, primero, si no lo subes cifrado, ya me parece un problema. Me parece un problema, aunque sea privado, porque, vaya, lo que, si está en texto plano, no es difícil que alguien pueda acceder a él. En un momento determinado, pues le das permisos para lo que sea o forma parte del grupo y ya tiene permisos adquiridos, en fin, las razones que sean. Y, incluso, aunque esté cifrado, a mí tampoco me gusta. No me gusta compartir cosas o no me gusta tener en repositorios claves cifradas, porque al final es un problema. Porque el cierto es que, hoy por hoy, estas claves cifradas, con los algoritmos que han sido cifradas, son prácticamente indescifrables, si vale esa palabra, a día de hoy. Y digo a día de hoy porque con todo esto que está viniendo de los ordenadores cuánticos y todo este tipo de cosas, a lo mejor dentro de unos años, pues ya no es así. O sea, hoy por hoy, descifrar una clave de 20 caracteres, pues a lo mejor haría falta 20 millones de años o no sé, exactamente la cifra no sé. Pero, ¿quién te dice que esto no va a evolucionar? Yo, precisamente, hoy he escuchado un podcast de Potencia Pro, de WordPress, en el que hablaba de que el primer ordenador que le compraron, le compraron con un disco duro de 20 megas. Un 286 decía, con 20 megas. Y, perdón, se lo compraron con 40 megas. Cuando fueron a comprarlo, el vendedor les dijo, pero ¿dónde vais con 40 megas? Si eso no lo vas a llenar en tu vida. Fíjate, hoy, con 40 megas no tienes ni para empezar en absoluto. Así que, por eso te digo que las cosas cambian. Y lo que hoy es imposible de descifrar dentro de unos años, vete a saber. Con lo cual, tenerlo en un repositorio, ya sea público como privado, ya sea cifrado sin descifrar, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Así que, yo te voy a proponer aquí una serie de opciones y ahora cada uno que elija la que más le guste. Una de las que más me gustan a mí es la de gitignore. Así de sencillo y así de fácil. Si algo no quieres que se sepa, simplemente no lo hagas. Si algo no quieres que se comparta, simplemente no lo compartas tú. Entonces, la mejor manera de no compartirlo o de que no se distribuya o que otras personas puedan acceder a él es incluyéndolo dentro de tu archivo gitignore. Claro, esto es un inconveniente. Es un claro inconveniente porque estos datos no vas a poder utilizarlos cuando te descargues de nuevo esos archivos de configuración. Una solución es tenerlos en un archivo aparte. Lo que pasa es que, claro, depende todo del tipo de configuración que tenga, cómo esté formado, si es simplemente un archivo .ini, si es un archivo ejecutable. Todo este tipo de variables son las que van a influenciar en que te venga bien utilizar un gitignore o utilizar otra de las herramientas que te voy a contar a continuación. La siguiente de las opciones que te puedo decir es con GitCript. GitCript es una herramienta que lo que hace es cifrarte aquellos archivos que tú quieras. Es decir, lo que vas a hacer es un archivo que puede ser un archivo .ini, cuando se vaya a subir al repositorio, se cifra. Y en el repositorio, quien acceda al repositorio a ver lo que hay en ese repositorio, lo único que se va a encontrar allí es un archivo binario. Quiere decir, el resto de archivos son perfectamente elegibles, pero ese en concreto está cifrado, con lo cual no se sabe exactamente qué es lo que hay dentro. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que ya lo tienes allí y que siempre que quieras lo puedes descargar. El inconveniente es que tienes que conocer las claves de cifrado. Y no solamente este inconveniente. Y es el inconveniente más grande que le veo yo, por lo menos, es que pierde todas las ventajas que tiene el uso de Git. El uso de una herramienta de control de versiones como puede ser Git. En el momento que subes un binario, pues ya no es controlable por Git. Es incontrolable. Ya todos los cambios que hagas dentro de ese archivo, todos los cambios que hagas dentro de ese binario cuando se sube, son completamente desconocidos. Con lo cual, a mí es una de las opciones que no me gustan. Es una solución, sobre todo cuando lo tienes que compartir con mucha más gente. Pero adolece ese problema. La siguiente solución que tendrías es utilizar el cifrado con GPG. También, o con GPG, quien dice GPG, también dice la combinación de PASS. Todo este tipo de soluciones que te permite tener todas tus contraseñas en repositorios. En un repositorio como puede ser Git o como puede ser cualquier otro. O incluso un repositorio propio. El inconveniente de todo esto, pues más o menos es lo que te acabo de decir. Tener todas tus contraseñas en un repositorio, ya sea en GitLab, aunque sea un repositorio privado, o en GitHub, pues ¿qué quieres que te diga? El objeto de compartir, o el objeto de los .dotfiles, precisamente es poder compartir todo con todo el mundo. Si lo que subes allí está cifrado, pues es un problema. Sin embargo, la combinación sería tener tu archivo de configuración en texto plano, y en aquellos que son ejecutables, como puede ser el de MUT, el del gestor de correo MUT, en este puedes hacer una combinación. Es decir, puedes ejecutar una herramienta dentro del archivo de configuración, de manera que él extrae la contraseña. Esto está bastante interesante. Y es precisamente lo que utilizo en otra de las herramientas que te comento a continuación, que es GKRIN. GKRIN es una herramienta que desarrollé hace algún tiempo ya, que se trata de una aplicación implementada en Python, que lo que permite es extraer las contraseñas que tengas en tu anillo de claves. En Ubuntu, en Nome, en KDE, sobre todo te hablo de Nome porque lo conozco, pero en KDE creo que funciona exactamente igual, hay un anillo de claves, que es donde se guardan todas esas contraseñas. En ese anillo de claves tú puedes guardar las contraseñas, y cuando las necesitas, las extraes. Precisamente cuando inicias Ubuntu, lo primero que se hace es, con tu contraseña, es desbloquear el anillo de claves. ¿Qué sucede? Pues puedes hacer una combinación exactamente igual que la que te he comentado anteriormente. Es decir, con MUT, podrías utilizar GKRIN para extraer las contraseñas que a ti te interese. De manera que cuando tú vas a subir tu archivo de configuración de MUT, allí lo único que aparece es que vas a ejecutar GKRIN pidiéndole la configuración, o pidiéndole la contraseña a GKRIN. Y no va a aparecer en ningún caso la contraseña en plano. Y eso ya es una gran ventaja. Una ventaja añadida, porque tus claves siempre quedan dentro de tu ordenador. Problema, evidentemente, ya lo has visto. En el momento en que pierdas tu ordenador, o en el momento que por lo que sea has perdido la clave de tu ordenador, pues tienes un problema, porque no puedes acceder. O en el momento que no tienes acceso al anillo de claves, o cuando, por las circunstancias que sean, se formatea la partición y se pierde. En fin, que hay un problema que tienes que tener muy en consideración. Por eso, a lo mejor, utilizar una combinación de esto con PAS, estando tus contraseñas en un repositorio, a lo mejor no es una solución tan descabellada. Sobre todo si el repositorio en el que las tienes es un repositorio privado, es un repositorio que no está ni en GitHub ni en GitLab, sino que es un repositorio que tienes tú en otro sitio. En fin, que al final, cuanto más dulce, mejor. La siguiente herramienta que te voy a comentar, y que hace básicamente lo mismo que la anterior, GQRIM, es KRCLIN. Esta herramienta que he desarrollado recientemente, se trata de una implementación de GQRIM, pero esta vez en RAST. Y claro, ya que lo he hecho en RAST, y que la acabo de sacar, pues no podría dejar de comentarlo. En las notas del podcast te pongo cómo puedes utilizarla. Cómo puedes utilizarla e instalarla. Porque una de las grandes ventajas de KRCLIN es que se puede instalar en cualquier entorno de escritorio, ya sea KDE, ya sea KDE Plasma, perdón, ya sea Nome, lo que no está disponible para Raspberry. Para Raspberry no, por el tema del de Bush. A ver si lo puedo solucionar de alguna de las maneras, pero por ahora no lo he conseguido, no he conseguido crear un binario para poder utilizarla en un Raspberry. Ya veremos. Y luego otra de las soluciones que tienes, que también está con... Quiero decir, viene a caballo con las anteriores, la de GQRIM, KRCLIN o GPG, es la posibilidad de utilizar Bitwarden, pero en lugar de utilizar la herramienta de escritorio o la del navegador, es utilizar la de terminal. De esta manera, cada vez que quieras poner en tus... ¿Cómo se llama? En tus archivos de configuración, aquellos que sean ejecutables la contraseña, lo que vas a hacer es poner el comando de Bitwarden para extraer la contraseña. Así puedes subir perfectamente tu archivo de configuración de texto plano directamente al repositorio y que cualquiera lo pueda ver. Al final ahí lo que va a ver es que tú estás llamando a Bitwarden CLI para extraer la contraseña. Vale. Hasta ahora, pues más o menos son diferentes soluciones y diferentes opciones. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando se trata de un archivo .ini donde tienes que poner la contraseña? Bueno, en este caso, la solución sería otra. La solución sería poner, digamos, una etiqueta. Una etiqueta donde tiene que ir la contraseña y llamar a este archivo de configuración, archivo de configuración, por ejemplo, en el caso de BIM, sería BIMRC.template, por poner algún nombre. ¿Qué es lo que sucede? Que este BIMRC.template va a tener el lugar de la contraseña, si por ejemplo tuviera que tener ahí una contraseña, no sé, por decirte una, ¿no? Por ejemplo, la contraseña de acceso a tu sitio web. Tuviera que estar ahí, esa contraseña, tú pondrías ahí $$, contraseña $$. Este archivo de configuración, esta plantilla, cuando la subes al repositorio de Git, va a subirse de esta manera. La otra, tu archivo de configuración bueno bueno, el que es BIMRC, ese lo vas a añadir al Gitignore. Ese no se va a subir. Ahora, el siguiente paso es cuando tú te descargas todos los archivos de configuración utilizando cualquiera de las herramientas que te he comentado, ya sea GQRIN, ya sea KRECLI, ya sea BitGuardian CLI, cualquiera de estas opciones, o incluso PAS, lo que vas a hacer es, mediante un sencillo script, reemplazar todas esas $$, contraseña $$, por la contraseña que quieres. Y convertir el archivo BIMRC.template en BIMRC. Así de sencillo. De esta manera, aunque no sea ejecutable, tú al repositorio siempre vas a subir cosas que no tienen, en ningún caso, texto, o sea, contraseñas en texto plano. Van a ser todo, pues, digamos que palabras clave a convertir, palabras clave a transformar a contraseñas. ¿Qué es lo que vas a encontrarte? Bueno, pues lo que te vas a encontrar siempre en todos tus directorios va a ser, por un lado, el archivo de configuración .template y luego el archivo de configuración con la extensión que tenga que tener. Bueno, es duplicar, pero el trabajo va a ser fino fino, con la ventaja que te he comentado hasta el momento. En ningún momento, en ningún momento estás subiendo ninguna contraseña a los repositorios. Todas quedan guardadas, ya sea utilizando el anillo de contraseñas de nome o de Kdeplasma, ya sea utilizando PAS y un repositorio cifrado, ya sea utilizando Bitwarden, en fin, con todas estas combinaciones lo puedes tener todo perfectamente guardado, almacenado y sin ningún tipo de problemas. Yo creo que es de las soluciones que he comentado la mejor, sin lugar a dudas, la más provechosa. De cualquier manera, como he comentado anteriormente, si tienes alguna otra forma de hacerlo, pues coméntala, coméntala y así la ponemos aquí en común con todos los que escuchan el podcast para, bueno, para sacarle provecho. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecería una valoración en Apple Podcast o en Ebox o en ambos, porque esta es la única manera de conocer este proyecto, de dar a conocer este proyecto que otra gente pueda disfrutar de él y pueda sacarle también el máximo provecho. Recuerda que las notas del podcast están en atareao.es barra podcast barra 272 que puedes pasarte por allí en el apartado de contactar, me mandas un correo y en cuanto pueda te contestaré. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcast donde puedes encontrar podcasts como el de Inconvenient en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con tus dos files cifrados o sin cifrar mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!